¡Venga! No pensé que fuera a hacerte daño Y no pensé que fueras mala mujer Como un tonto caí en tus manos Te fuiste lejos y no quiero volver Mi amo, necesito su cariño Su cuerpo y su amor No te guardo ningún rencor Solo me encuentro con mi dolor Por las noches no puedo dormir Pensando que todo esto se acabó El amo, necesito su cariño Su cuerpo y su amor La amo, necesito su cariño Su cuerpo y su amor Agüe 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 O y con lobo